ahora vamos a aprender a tejer este esta capa o poncho corto está tejida en la técnica de crochet y hemos usado dos puntos el punto elástico y también el punto enrejado o celosía los materiales que necesitamos para tejer esta capa son 630 gramos de esta lana que en la etiqueta dice que hay que tejerla con agujas de 5.5 milímetros entonces nosotros lo hemos tejido con este crochet de 6.5 milímetros luego vamos a necesitar aguja y también la tijera para tejer esta capa empezamos por la parte de abajo se montan 168 cadenas y luego lo cerramos o sea a la primera cadena lo cierran con un punto deslizado porque el tejido es circular entonces ustedes cierran entonces así ya quedó el tejido circular ahora vamos a tejer la hilera 1 entonces empezamos con un medio punto una cadena luego el siguiente medio punto en la siguiente cadena luego ustedes dejan una cadena y hacen el siguiente medio punto en la siguiente cadena ese es el motivo que ustedes van a ir repitiendo dos medios puntos uno y dos y el siguiente el siguiente dejan una cadena y hacen el siguiente motivo que son dos medios puntos dejando una cadena entonces así ustedes van a ir tejiendo todo el toda la hilera acá ya he terminado la hilera y en total nos quedan 112 puntos entonces terminamos la hilera enganchando con a la primera a la primera a la primer medio punto con un punto deslizado entonces ahora vamos a tejer la hilera 2 comenzamos con varetas o sea vamos a hacer toda la hilera varetas entonces comenzamos con tres cadenas que equivale a la primera vareta y luego vamos a tejer todas las en todas las cadenas vamos a tejer una vareta entonces ustedes van tejer todas las varetas las 112 varetas estas dos hileras son de preparación entonces ahora vamos a comenzar a tejer la primera hilera hilera del punto celosía o enrejado entonces lo que hacemos es dos lazadas y luego vamos a tejer todas las varetas y luego vamos a tejer el siguiente medio punto y en el siguiente vamos a enganchar y comenzamos a tejer esta vareta doble entonces ustedes enganchan y lo dejan sin terminar Entonces, luego vuelven a enganchar dos lazadas y a partir del medio punto que hemos tejido, entonces ustedes cuentan, una, dos, tres, y en este cuarto medio punto, estamos trabajando en la primera hilera de medio puntos, entonces ustedes enganchan, así, y vamos a tejer la vareta doble. Y ahora cierran todo junto, ¿ven? Entonces, así hemos hecho la primera parte de este punto celosía, de la primera hilera. Entonces, ahora vamos a tejer tres medios puntos, entonces comenzamos con uno, dos, y tres medios puntos, ¿ven? Entonces, esta es la primera parte de esta hilera que no van a repetir, sino ahora vamos a comenzar el motivo. Ustedes tienen que observar bien que en esta parte donde está la hilera de medios puntos, tiene que quedar tres medios puntos, y el medio punto del centro, entonces, tiene que corresponder a la vareta, a la primera vareta con la que iniciamos. A partir de acá, ya es el motivo que ustedes van a ir repitiendo en toda la hilera, entonces comenzamos con una vareta doble, haciendo las dos lazadas, y esta vareta vamos a engancharla en el mismo medio punto que enganchamos la última vareta que hicimos. Entonces, entonces, ustedes enganchan, van tejiendo su vareta, pero no la terminan. Entonces, luego volvemos a hacer, vamos a hacer otra vareta doble, entonces hacemos las dos lazadas, y ahora vamos a engancharlos contando cuatro, o sea, tres medios puntos, una, dos, tres, y en el cuarto medio punto, vamos a enganchar la vareta doble, entonces, enganchan, van tejiendo su vareta, y ahora terminan la vareta también enganchando la anterior. Entonces, así quedan estas dos varetas. Entonces, luego vamos a tejer los tres medios puntos, dejando esta cadena, equivale a la primera vareta que hemos tejido. Entonces, dejamos sin tejer, y vamos a tejer tres medios puntos, una, dos, y tres. Acá termina el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera. Estoy terminando el último motivo de esta hilera. Entonces, vamos a hacer una vareta doble, hacemos las dos lazadas, y vamos a enganchar esta vareta doble en el medio punto de la que enganchamos la primera vareta doble que hicimos. Entonces, ustedes tejen su vareta doble, y luego las terminamos junto con la vareta anterior. Entonces, ahora nos toca ya tejer los tres medios puntos. Entonces, dejamos esta vareta, esta cadena que equivale a la que está junto, entonces, seguimos con la siguiente, y tejemos los tres medios puntos. Una, dos, y tres. Entonces, así hemos terminado todos los motivos de esta hilera. Entonces, ahora, para hacer la siguiente hilera, nos deslizamos acá encima de donde están las dos varetas juntas. Entonces, hacemos con un punto deslizado, ¿ven? Entonces, así ya vamos a comenzar la siguiente hilera. Ahora, vamos a hacer la segunda hilera del motivo. Entonces, son varetas. Comenzamos con tres cadenas que equivale a la vareta. Entonces, vamos a hacer una vareta en cada cadena. Una, una, dos, y tres. Este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo la cantidad de veces que necesitan. Que es, una vareta encima de la unión de las dos varetas de la hilera anterior, y tres varetas en las tres cadenas siguientes. Van una, dos, y tres. Así, ustedes van a ir repitiendo este motivo durante toda la hilera. Ahora, empezamos la hilera tres del motivo con dos medios puntos que no son parte del motivo. Entonces, hacemos una y dos medios puntos. Entonces, ahora, vamos a comenzar ya con el motivo que ustedes van a ir repitiendo. Entonces, hacemos una vareta doble, para lo cual tenemos que hacer dos lazadas. Y vamos a engancharla en la unión de las dos varetas de la hilera anterior. Entonces, enganchamos el crochet y vamos a tejer la vareta, pero no la terminamos. Nuevamente, vamos a hacer dos lazadas para otra vareta doble, que vamos a engancharla en la unión de las varetas de la hilera anterior. Ven, así. Entonces, vamos a tejer la vareta doble, y esta vez sí, vamos a terminar la vareta ya, junto con las otras dos. Entonces, ahora nos toca tejer los tres medios puntos. Ustedes ven que esta cadena equivale a la vareta. Entonces, vamos a comenzar a tejer nuestros medios puntos a partir de esta cadena. Entonces, vamos a poner tres medios puntos. Entonces, así he terminado el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera. Acá ya estoy terminando el último motivo de esta hilera. Entonces, ya vamos a hacer otra vareta doble, que la enganchamos en la unión de las dos varetas de la hilera anterior. Tejemos la vareta. Y terminamos con las dos varetas. Entonces, ahora nos toca ya tejer el medio punto, pero ya hemos tejido estos dos medios puntos del inicio. Entonces, solamente vamos a tejer un medio punto. Y enganchamos con un punto deslizado al primer medio punto que tejimos. Entonces, así hemos terminado este motivo de esta hilera. Entonces, ahora la siguiente hilera, que es la cuarta, entonces vamos a comenzar con varetas. Hacemos las tres cadenas que equivale a la primera vareta, entonces vamos a tejer la segunda vareta. Empezamos con dos varetas y luego vamos a tejer una vareta encima de la vareta, de los dos varetas de la hilera anterior. Entonces, ahora el motivo va a ser tres varetas, una, dos y tres varetas. Y la siguiente vareta es encima del motivo de la hilera anterior. Entonces, ustedes van a ir repitiendo este motivo durante toda la hilera. Ya terminé el motivo, entonces vamos a terminar la hilera con una vareta. Y la enganchamos a la primera vareta que hicimos. ¿Ven? Entonces, así hemos terminado esta hilera. Estas cuatro hileras, estas cuatro últimas hileras, es el motivo que ustedes van a ir repitiendo seis veces más. O sea, en total van a tener siete motivos. Y al terminar, hacen una, la primera hilera para que no les quede el final de la capa con esta hilera de varetas. Hasta acá ya hemos terminado la parte que hemos hecho en el punto, este, enrejado. Entonces, ahora, la hilera treinta y dos, van a hacerlas todas en medio punto para comenzar la parte que va a los hombros. Ahora, vamos a tejer esta hilera que es todo medio punto. Entonces, comenzamos con un medio punto encima de la unión de las dos varetas dobles anteriores y tres medios puntos en el centro. ¿Ven? Así, ustedes van a ir tejiendo toda la hilera, pero al llegar, al finalizar, vamos a disminuir un medio punto para que nos quede 111 medios puntos. Ya estoy terminando esta hilera, entonces, dejo libre este medio punto, entonces, cerramos con punto deslizado y nos quedan 111 medios puntos. Entonces, la siguiente hilera, vamos a tejer todas las hileras, todas las hileras de varetas. Comenzamos la primera vareta con tres cadenas. Entonces, la siguiente hilera, vamos a tejerla, pero no en la misma cadena, sino en la parte de atrás de la cadena. ¿Ven? Así. Entonces, van tejiendo todas las varetas de manera que va a quedar la cadena libre. ¿Ven? Van enganchando en la parte de atrás de las, de las, de los medios puntos. Entonces, así se va formando una cadena. Entonces, a partir de acá, vamos a tejer 7 hileras con este motivo. Entonces, vamos a tejer primero una vareta hacia adelante. Entonces, para eso, nos deslizamos a la parte de adelante, así. Entonces, ya estamos adelante y vamos a tejer una vareta. Entonces, comenzamos con uno, dos, tres, que son las cadenas que equivalen a una vareta. Entonces, ya nos hicimos una vareta adelante, ahora vamos a hacer dos varetas hacia atrás. ¿Ves? Entonces, tomando la vareta por atrás. Uno y dos varetas. ¿Ven? Entonces, este es el motivo que van a ir repitiendo. Entonces, comenzamos con una vareta hacia adelante, ¿Ven? Toma la vareta de la hilera anterior por adelante. Y dos varetas hacia atrás, tomando la varetas de la hilera anterior por atrás. ¿Ven? Esta es una. Tomamos por atrás la vareta, ¿Ven? Así. Una y la segunda vareta. Este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo siete veces, siete hileras. Hasta acá, hemos tejido las siete hileras con dos varetas atrás, una adelante. Entonces, ahora vamos a hacer una hilera de disminución y después nos va a quedar una vareta atrás y una adelante para terminar de hacer el cuello. La hilera de disminuciones la vamos a hacer así. Vamos a hacer una vareta hacia adelante y dos varetas juntas hacia atrás. Entonces, para hacer la primera vareta solamente por hacer el inicio de la hilera, nos deslizamos hacia adelante. Entonces, vamos a comenzar con las tres cadenas que equivalen a la vareta adelante. Entonces, vamos a tejer, hacemos la lazada y vamos a tejer por atrás las dos varetas juntas, ¿Ven? Entonces, tomamos las dos varetas juntas y hacemos la vareta. Entonces, este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo. Una vareta adelante y las dos siguientes varetas juntas hacia atrás. Entonces, hacemos la lazada, tomamos las dos varetas juntas y tejemos la vareta. Entonces, este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera. A partir de acá, vamos a tejer 24 hileras tejiendo una vareta adelante y otra atrás y así vamos formando el cuello. Una vez que terminen estas 24 hileras, entonces ya queda formado el cuello. Opcionalmente, si ustedes desean, pasemos donde hemos iniciado, vamos a hacerle un borde de medios puntos. Entonces, tejemos cuatro medios puntos en el centro y un medio punto encima de la unión de las dos varetas dobles. Así ya queda terminada esta capa o poncho corto con cuello doblado, que está tejido en este punto, celosía o enrejado. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperu.com